Es peligroso caer por debajo de un bateador como Navarro Está sacando batazo grande a lo profundo La bola va chocando contra la pared Ya entró una, entró otra Navarro para la intermedia Y es un doble remorjador de dos vueltas Y los toros están ahora pegaditos por la mínima Cinco carreras por cuatro Doble Igüeral Salami Super Especial Igüeral Más carne, menos grasa y menos sal Con la calidad de la empresa central Romana Corporation Bañó en claro al jardinero central Una línea que salió Señores, la velocidad de salida Miren la repetición No había duda de que esto estaba entre los canales De un banco contra la pared Anotaron fácilmente los corredores que estaban en base Y los toros están metidos cinco por cuatro El torolío aquí en la parte baja del tercer episodio Taca batazo ante el primer y segunda La bola se va a deshid Va doblando por tercera Viene para la goma Viene el disparo Viene el corredor Se abanica quieto Y los leones se van adelante Ya lo decía yo Que caer por debajo Era un peligro Hit Bank Reservas El banco de los dominicanos Donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Bank Reservas Entre primera y segunda El batazo de Sullivan Se internó hacia el jardín derecho Y aunque Sánchez cortó cerquita ahí No hubo Corrió muy bien Liberato desde la intermedia Y llegó En el disparo Entonces se metió hasta la tercera Francisco Urbaez En dos y nada Cae por debajo El booty De un bateador peligroso Como Jack Michael Navarro Está sacando Batazo grande A lo profundo La bola Le dice adiós Cuadrangular Para Jack Michael Navarro Bank Reservas El banco de los dominicanos Donde te ayudamos a alcanzar tus metas Con nuestros préstamos Bank Reservas Con las mejores tasas de financiamiento Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Cayó por debajo Quiso buscar zona Pagó por ello El batazo Desde que salió Descomunal El palo de Yamaico Navarro Por todo el jardín de la izquierda El primero de Yamaico Esta temporada con el equipo de los toros O sea es la tercera carrera remolcada de Yamaico O sea es la tercera carrera remolcada de Yamaico O sea es la tercera carrera remolcada de Yamaico